¿Cómo conseguir que tu novia te perdone? Conversa. Ofrécele una disculpa sincera. Si quieres que tu novia te perdone, entonces lo primero que tienes que hacer es ofrecerle la disculpa más sincera que puedas. Esto significa que debes aguantarte y verla en persona en lugar de enviarle un pobre mensaje de texto. Por lo tanto, asegúrate de elegir un lugar en el que puedas tener privacidad y un momento en el que esté lista para escucharte. Si está demasiado enojada para hablar contigo, entonces respétala y dale un poco de espacio hasta que quiera hablar. Cuando hables con ella, haz contacto visual. Guarda tu teléfono y no mires alrededor. Deja que vea que te has deshecho de todas tus distracciones y que su felicidad es una prioridad para ti. Mantén la disculpa breve y simple. No necesitas hacer una explicación larga y elaborada sobre por qué hiciste lo que hiciste a menos. Que sientas que es realmente necesario. Lo que más importa es que dejes en claro lo mucho que lo lamentas. Di algo como, Lamento mucho lo que te hice. No puedo decírtelo mucho que me arrepiento y quisiera no haberte lastimado. Significas mucho para mí y me siento como un idiota por haber arriesgado todo eso. Deja en claro que realmente quieres responsabilizarte por tus acciones. No digas algo como, Lamento que sintieras que hice algo mal. O, Lamento que te molestaras tanto cuando, Comillas. Este tipo de conversación culpa a tu novia en vez de a ti y hace que parezca que toda la situación es culpa de ella incluso cuando tú fuiste quien hizo algo mal. Si realmente quieres que te perdone. Debes evitar este tipo de conversación a toda costa. Deja en claro que tú eres quien hizo algo mal y que su reacción fue completamente normal y comprensible. Si lo arruinaste y haces que suene como si ella hizo algo malo. No convencerás a tu novia muy rápido. Sé honesto con ella. Si quieres que tu novia realmente te perdone. Entonces debes ser honesto con ella acerca de lo que pasó. No es recomendable decirle una verdad a medias y que se entere del resto después. A menos que quieras que se moleste aún más contigo. Si la engañaste. No tienes que darle todos los detalles. Pero tampoco debes tratar de quitarle demasiada importancia. Si quieres que tu novia vuelva a confiar en ti. Entonces la honestidad es la mejor política. No te perdonará si callas algo o sigues mintiéndole claramente. Solo se molestará más. Y se sentirá aún más herida y molesta contigo. Si te preocupa que tu honestidad no esté saliendo bien. Practica lo que vas a decir por adelantado para que no termines hiriéndola aún más. Promete que no volverá a pasar y ciñete a tu palabra. Si realmente quieres hacerle ver que lo lamentas de verdad. Entonces debes dejar en claro que lo que pasó no volverá a pasar de ninguna manera. Ya sea que la engañaste. Desapareciste por un tiempo o la insultaste. Puedes mostrarle que te has tomado tu tiempo para pensar en no volver a hacerlo e incluso darle un plan de ataque. Esto le ayudará a ver que hablas en serio con respecto a mejorar tu comportamiento y aferrarte a ella. Si la engañaste. Entonces puedes decir algo como. Lamento mucho haberte engañado. Definitivamente no voy a coquetear con otras chicas ni mirarlas. Sé lo importante que eres para mí y nunca voy a volver a hacer algo estúpido como eso. No desapareceré y siempre puedes llamarme o enviarme mensajes de texto para saber lo que estoy. Haciendo y no tengas que preocuparte. Solo recuerda que las acciones valen más que las palabras. Darle tu plan para no herirla de nuevo puede ser muy útil. Pero asegurarte de ceñirte a tu palabra es aún más importante. Muéstrale que cambiarás. Si hay pasos específicos que tienes que seguir para no volver a hacer lo que hiciste. Entonces debes decirle exactamente lo que has planeado para que sepa que hablas en serio con respecto a no ofenderla de nuevo. Mírala a los ojos y dile que planeas ser un mejor novio y una mejor persona. Le conmoverá que hayas intentado tanto si le muestras que realmente quieres mejorar y no regresarás. A tu comportamiento anterior. Puedes decir algo como. Lo siento mucho por haberte insultado. La próxima vez que me altere. Voy a salir a tomar un descanso o me tomaré unos minutos para hablar. Me aseguraré de pensar antes de hablar la próxima vez para no terminar diciendo algo que no quiero. Decir, incluso estoy pensando en clases de control de la ira si no puedo solucionarlo por mi cuenta. Si le hablas de tu plan. Asegúrate de estar dispuesto a ponerlo en acción para que ella de verdad confíe en ti. Escúchala. Es probable que tu novia tenga algo que decir acerca de lo que hayas hecho y es importante para ti. Tomarte el tiempo de escucharla. Haz contacto visual. No la interrumpas ni contradigas y no digas nada hasta que termine de hablar. Hazle ver que realmente valoras su opinión y que importa mucho para ti. Cuando termine. Hazle saber que has escuchado todo lo que dijo pensando cuidadosamente en sus palabras mientras. Hables. Puedes practicar a reflexionar lo que escuchas. Después de que haya hablado. Puedes decir algo como. Lo que estoy escuchando es que. O. Veo que te sientes como. Para mostrarle que realmente lo has pensado. Aunque podrías estar tentado a discutir con ella o contradecirla cuando termine de hablar. Recuerda que se supone que debes pedir disculpas. Disculpas. Desde luego puedes darle tu perspectiva. Pero no es recomendable portarte agresivo o se enojará aún más. Hazle ver lo mucho que significa para ti. Cuando te disculpes con tu novia. Es importante que ella vea lo mucho que ha afectado tu vida. Dile lo asombrosa que es y lo tonto que eres por cuestionar tu relación. Recuérdale algunas de las mejores cosas que amas de ella y hazle ver que estás muy molesto por. Haberla herido. Aunque no es recomendable sonar demasiado adulador. Debes dejar en claro que te preocupas mucho por ella y no quieres perderla. Sé específico. No le digas simplemente que es la chica más asombrosa del mundo. Haz referencia a cualidades específicas que muestren que realmente le prestas atención. No tienes que fingir. Si realmente te preocupas por ella. Debe ser bastante obvio para ella apenas comiences a pedir disculpas. Vuelve a ganar su confianza. Dale tiempo si no está lista para aceptar tu disculpa. Incluso si has dicho tu parte y has hecho un trabajo convincente para mostrarle lo mucho que desearías no haberlo arruinado. No significa que ella vaya a saltar a tus brazos de nuevo. Es posible que no esté lista para aceptar tu disculpa o incluso pasar otro minuto contigo. Si este es el caso. Entonces necesitas ser paciente y no presionarla para que acepte tu disculpa antes de que esté lista para hacerlo. Tú eres quien cometió un error y ahora la pelota está en su cancha. Sé paciente con ella. Si no quieres salir contigo ni hablarte por un tiempo. Tienes que respetarlo. Aunque podrías querer llamarla para ver cómo está de vez en cuando. No es recomendable abrumarla o se molestará aún más. Dile que estarás esperando. Listo y que esperas verla de nuevo pronto. Hazle ver lo herido que estás y lo mucho que quieres volver a verla y compensarla. Tómalo con calma. Si por el momento no quiere pasar las 24 horas del día contigo. Entonces tienes que respetarlo. Es posible que se acerque lentamente a pasar tiempo contigo de nuevo y tienes que entender que... Necesita un poco de tiempo para tratar de entrar con calma en la relación. Pasa tiempo haciendo cosas casuales. Como ver televisión o almorzar juntos y no trates de llevarla a una cena romántica o unas... Vacaciones de fin de semana si apenas puede mirarte. Comienza despacio. Haciendo las cosas simples que solías amar hacer con ella y parte de ahí. Esto también va para el afecto y la intimidad. No trates de asfixiarla con abrazos. Caricias. Besos o intentes sostener su mano o poner tu brazo a su alrededor a cada oportunidad antes de que... Esté lista o esto podría desacelerar más el proceso. Deja que tome las decisiones. Si tiene ganas de ir a una fiesta contigo. Entonces puedes hacerlo. Pero no debes hacer que salga en público contigo si no está lista para ello. Sé confiable. Tienes que ser lo más confiable posible si quieres reconstruir tu relación. Tienes que estar ahí para tu novia y hacerle ver que vas a ayudarla si necesita un aventón o un... Favor. Llega a una cita a la hora que digas que llegarás y debes estar ahí para ella si está molesta y... Necesita hablarlo. La confiabilidad es una de las cualidades más importantes de un buen novio y si quieres que vuelva... A confiar en ti y sentirse segura contigo. No le falles. Si no fuiste capaz de hacer algo que dijiste que harías. Es mejor que tengas una excusa muy buena. Debes estar ahí siempre que quiera hablar o necesite algún consejo. Hazle ver que quieres esforzarte por escucharla y hacerla feliz. Ser confiable es importante. Pero necesitas asegurarte de que no sienta que puede pasar por encima de ti solo porque lo... Arruinaste. Es recomendable mantener tu dignidad. Debes estar disponible. Para volver a ganar su confianza. Tienes que estar disponible cuando trate de contactarte. Esto no significa que debas dejar todo para hacer lo que ella quiere que hagas. Pero si significa que debes tratar de contestar tu teléfono lo más rápido posible cuando te llame o... Te envíe un mensaje de texto. Hazle ver que no tienes nada que ocultar y si vas a tener tu teléfono apagado por un rato. Como si fueras a ver una película larga en el cine o vayas a un juego de béisbol. Entonces avísale para que no se pregunte por qué has desaparecido. Si sales con tus amigos. Hazle saber en dónde estarás y lo que harás. Aunque no tiene que monitorear cada uno de tus movimientos. Generalmente debes tratar de ser abierto acerca de tus planes para que no se preocupe de que vayas... A herirla otra vez. Si van a estar separados por unos días. Entonces llámala y ponte en contacto con ella para mostrarle que aún piensas en ella. No trates demasiado. Aunque es importante esforzarte para hacer que vuelva a confiar en ti. No es recomendable intentar demasiado al punto que parezca que estás fingiendo o que no eres tú. Mismo en lo absoluto. Si cada palabra que dices o cada cosa que haces deja en claro que sólo estás tratando de volver a caerle bien. Entonces sentirá que no estás siendo real con ella. Puedes hacer un gran esfuerzo para convencerla. Pero no debes olvidar ser tú mismo. Después de todo. Así es como empezó a salir contigo. No, puedes ser más útil, amable y amoroso de lo que normalmente eres. Pero no debes olvidar por completo quién eres en el proceso. Asegúrate de hacer tiempo para dedicarte a tus propios intereses y no hacer que toda tu vida gire. En torno a hacer feliz a tu novia. Puedes regalarle flores o chocolates si las cosas están yendo muy bien. Pero si estás dándole demasiados regalos cuando simplemente no estés sintiéndolo. Entonces pensará que estás tratando de comprar su amor. No le dé ninguna razón para que se ponga celosa. Si tu novia necesita perdonarte porque le fuiste infiel. Entonces tienes que asegurarte de que no tenga ninguna razón para temer que lo volverás a hacer. Cuando haya otras chicas cerca. Puedes hablarles. Pero no coquetear abiertamente con ellas ni mirarlas fijamente. Si puedes evitarlo. Cuando recibas una llamada o un mensaje de texto. No vayas a otra habitación ni te veas sospechoso cuando contestes y hazle saber que es solo tu mamá. O un amigo. Haz lo que puedas para hacerle ver que solo tienes ojos para ella. Está bien. Podría ser imposible dejar de ver a otras mujeres bonitas. Pero puedes tratar de minimizarlo lo más que puedas cerca de tu novia. Pensando en lo mucho que le molestará. Si sales con tus amigos y aparecen algunas chicas que conozcas. Puedes hacerle saber acerca de ello para que no se entere por terceros. Vuelve lentamente a hacer las cosas que te gustaba hacer con ella. A medida que trabajes para hacer que te perdone. Tu novia y tú pueden comenzar a hacer las mismas cosas que solían gustarle a ambos. Ya sea hacer senderismo. Cocinar. Ver todas las películas nominadas al Oscar del año o jugar juegos de preguntas y respuestas con tus. Amigos. No debes forzarlo. Pero una vez que ambos se sientan listos para regresar a algunas de sus antiguas rutinas. No debes dejar que vea lo feliz y agradecido que estás porque las cosas comiencen a ser como antes. Tómate el tiempo para disfrutar la compañía de tu novia y hacerla sentir especial. Concéntrate cada vez menos en compensarla y cada vez más en volver a disfrutar tu relación. Si ha tenido alguna queja no relacionada cuando la molestas. Como el hecho de que siempre llegas tarde a las citas. Asegúrate de reconocerlas. Regresa a una relación sana. Hazla sentir amada. A medida que tu relación vuelva a ser cada vez más estable. Puedes asegurarte de que tu novia sepa lo mucho que te preocupas por ella. Si ya le dices que la amas. Entonces no debes olvidar decírselo al menos una vez al día. Si no, asegúrate de hacerle cumplidos y que se sienta bien consigo misma cuando estén juntos. Haz que sepa y vea lo feliz que eres cuando estás con ella y lo mucho que te gusta salir con ella. No tienes que asfixiarla con afecto. Pero nunca debes darla por sentado. No asumas que sabe lo mucho que te preocupas por ella solo porque salen juntos. Haz que vea lo mucho que te preocupas con tus palabras y tu afecto. Escríbele notas de amor dulces o incluso escribe una carta completa diciéndole lo mucho que te preocupas por ella. Sé atento. Si ha mencionado un nuevo libro que quiere leer. Hazle saber que la escuchas regalándoselo. Encuentra algo nuevo para hacer juntos. Aunque regresar a su antigua rutina puede hacer que tu relación se sienta más estable. También puedes esforzarte por descubrir cosas nuevas juntos para mantener tu relación fresca y hacer cosas que no le recuerden el tiempo que la heriste. Pueden descubrir un nuevo deporte. Tomar una clase juntos o incluso tomar unas vacaciones cortas a un campamento o la playa un fin de semana. No hagas solo lo que ella quiera para complacerla. Trata de encontrar algo nuevo y emocionante que le guste a ambos. No tiene que ser demasiado elaborado. Pueden aprender a hacer pasta juntos. Unirse a una liga de boliche o descubrir un nuevo director. Lo más importante es que ambos mantengan su relación fresca. No tienes que hacer demasiadas cosas nuevas a la vez. Hacer un esfuerzo para hacer al menos una cosa nueva cada par de semanas mientras continúan. Haciendo algunas de las viejas cosas que aman hará que tu relación siga fortaleciéndose. Comunícate abiertamente. Para mantener una relación sana. Tienes que comprometerte a comunicarte abiertamente y escucharla con tanta frecuencia posible. No mantengas tus sentimientos contenidos ni te vuelvas pasivo-agresivo cuando te molestes. En su lugar, haz tiempo para hablarle acerca de los problemas en tu relación para que ambos sientan que están en la misma página. Asegúrate de escucharla de verdad y abordar sus preocupaciones haciendo que se dé cuenta de tus sentimientos al mismo tiempo. La comunicación sólida es la clave para cualquier relación sólida. Una parte importante de la comunicación es aprender a ceder. Asegúrate de que ambos puedan encontrar una manera de hacerse felices el uno al otro tomando una decisión sin que ninguno de los dos siempre se salga con la suya todo el tiempo. Esfuérzate por leer las expresiones y el lenguaje corporal de tu novia. Es posible que esté molesta sin decírtelo y habrá momentos en los que tendrás que preguntarle qué. Anda mal. Apreciará el hecho de que estés prestándole mucha atención. Esfuérzate por olvidar el incidente. Una vez que te hayas disculpado y hayas trabajado por reconstruir una relación sana. Tienes que ser capaz de olvidar lo que pasó. Aunque es posible que tu novia no sea capaz de olvidar por completo lo que pasó incluso si te ha perdonado. Ambos tienen que aceptar lo ocurrido y enfocarse en el presente y el futuro en lugar del pasado. Si ambos siguen mencionando lo que pasó todo el tiempo. Entonces nunca serán capaces de seguir adelante completamente. Obviamente debes esforzarte por disfrutar de la relación en sus propios términos en lugar de enfocarte completamente en compensar a tu novia. Desde luego, si tu novia quiere hablar de lo que pasó, no debes evitarlo. Pero también debes esforzarte por tener otras cosas de qué hablar. Debes saber cuándo el daño está hecho. Pero, desafortunadamente, podría haber ocasiones en las que tu novia no será capaz de perdonarte. Sin importar lo mucho que intentes cambiar por ella. Si has causado demasiado daño para reparar la relación. Entonces es importante ser consciente de ello para que ambos sepan cuándo reducir las pérdidas. Si has intentado hacer que las cosas se sientan, normales, por meses pero siguen regresando a lo que pasó, siguen peleando por el pasado y no pueden abrirse el uno al otro. Entonces tal vez ambos deban aceptar que ya no pueden arreglar la relación. Si tienes la sensación de que tu novia nunca será capaz de perdonarte completamente. Entonces debes tener una conversación honesta con ella al respecto. Si este es el caso. Entonces mientras más pronto lo sepas. Mejor. Si tienes que terminar la relación por lo que hiciste. Entonces lo mejor que puedes hacer es verlo como una experiencia de aprendizaje y asegurarte de no volver a cometer el mismo error.